Yeah, yeah, yeah Ovi, Ovi Antes de que se acabe la noche Dime que te quieres tomar Sé que muy bien no me conoces, pero Te tengo una propuesta Dime si estás dispuesta A escapar de la fiesta Conmigo, conmigo Te tengo una propuesta Dime si estás dispuesta A escapar de la fiesta Conmigo, conmigo Vamos a acabarnos los dos Vamos de la fiesta directo a la habitación Baby, sé que yo tengo el don De hacer que llevas abajo en tus pantalones Veme, dime que tú quieres Salir de la rutina y el tiempo a donde nos lleves Nos vamos en un bote, relájate Mientras la sola no muere Tengo una propuesta Dime si estás dispuesta A escapar de la fiesta A escapar de la fiesta Conmigo, conmigo Antes de que se acabe la noche Dime que te quieres tomar Sé que muy bien no me conoces, pero Uh, 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 uh Te tengo una propuesta Te tengo una propuesta Dime si estás dispuesta A escapar de la fiesta Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, ponmigo Dime si estás dispuesta Ya Espru Male Los que le metemos chispa La propuesta, la propuesta Yeah, 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 yeah O-B-Y